Buenas tardes, mi gente. Gracias a la prensa que se dio cita hoy aquí. Nosotros somos Chiquito Timán, directamente desde República Dominicana, grupo que nace en el 2012 en República Dominicana. Venimos trabajando duro desde el año que iniciamos, en nuestro primer año, 2013-2014, fuimos revelación del año en República Dominicana en uno de los premios más importantes, o el más importante, premio soberano. 2015-2016 ganamos como salsero del año, 2017 salsero del año, no, 2014 salsero del año, 2015 salsero del año, 16 y 17 salsero del año. O sea, hemos ganado cuatro veces, de las cuatro veces hemos sido nominados. Mi nombre es Chiquito Timbal, en honor a mi nombre, mi socio, Manuel Frías, pianista, arreglista, de todos los temas de la banda, y director. Confirmamos este proyecto. Cuatro voces. A mi derecha, Luis Smith, cantante de la agrupación, Daylon, cantante de la agrupación, Ander, cantante, y Pedro Lama. A Manuel, ¿algo que nos va a aportar? Sí, para nosotros ya Chiquito ha hablado de lo que son los logros que hemos obtenido, pero creo que hoy logramos uno de los logros más importantes de nuestra carrera. Ya tuvimos la oportunidad de tocar en el maestro de Puegras, pero a pesar de ser uno de los mejores seccionarios para la salsa, no podíamos decir que lo hemos logrado todo sin antes tocar en la tierra de la salsa, que es Puerto Rico. Un aplauso, un aplauso. ¡Gracias! Para nosotros, que es un logro, y hacerlo, entrar a Puerto Rico por primera vez que viene en pasión. Por el aniversario de la salsa, para nosotros es algo que nos llena de satisfacción y alegría. Y la verdad que este ha sido un año bonito. Comenzamos el año siendo nominados premios Latin Vivo como dúo de agrupación del año. Y, ¿saben? Nos sentimos muy emocionados porque estar en este escenario y ver como el público pitorriqueño se goza de nuestra música sin conocer tanto de nosotros la verdad que para nosotros nos llena de satisfacción. Y creo que nosotros le merecemos un aplauso. Un aplauso a Puerto Rico. Es la primera vez que venimos como agrupación. Estamos sumamente agradecidos porque nos han recibido con un cariño, un calor inmenso. De verdad, no sabíamos cómo nos iban a recibir aquí en Puerto Rico, pero ha sido muy emotivo para nosotros saber que todo el público, la prensa, se han hecho bien por lo que ha pasado con nuestra carrera. Que apenas vamos a cumplir cinco años. Es bien corta, pero realmente hemos trabajado duro y hemos recibido muchos frutos mediante el trabajo que hemos realizado con nuestro equipo de trabajo, con nuestro cuerpo de músicos, cantantes. Y de verdad estamos agradecidos. Y eso se lo debemos primero a Dios y luego a todos ustedes, los medios y el público. Gracias de verdad. Hemos venido luchando, trabajando con este humilde proyecto. Cuando iniciamos, iniciamos este proyecto con mucha visión de llegar lejos. No sabíamos que íbamos a lograr tantas cosas como las que hemos logrado en tan corto tiempo. Pero eso ha sido por el trabajo que hemos hecho. La disciplina, como siempre le hablo a los muchachos, a los cantantes, es bastante importante para lograr lo que hemos logrado. A los países latinoamericanos que nos han apoyado, no tenemos como agradecerles porque venimos de un país que realmente el origen de nosotros no es salsa. Tenemos grandes exponentes como Johnny Pacheco, que es un líder mundial de la salsa, José Alberto el Canario, pero hay que ser realistas. Nosotros no somos un país nativo de salsa. Somos merengueros, tenemos la virtud de que podemos hacer cualquier género. Pero realmente tenemos, carecemos de muchos salseros. Pero ahora ha salido una nueva camada de exponentes salseros jóvenes en República Dominicana. Estamos luchando y trabajando duro por este género y lo estamos haciendo con mucho amor y con mucho criterio. Eso es lo que tenemos para ustedes. Mira, para aportar un poquito a esa pregunta que tú haces, ¿sabes que en República Dominicana se carecía hace tiempo de lo que es una agrupación dirigida por músicos? Nosotros somos músicos, él como timbalero y yo como pianista. La música es universal, simplemente es estudiar y conocer sus raíces y en eso lo hemos dedicado. Ya el chiquito tiene raíces de salsa de hace tiempo porque su mamá es una de las mejores bailarinas de salsa de la República Dominicana o Álvaro Estrella, chiquito viene de conocer y tocar todas esas salsas de los comadores. Allá se usa mucho, como vi antes de entrar al estadio, un timbalero tocando la música en una bodega y eso allá, chiquito era el más solicitado en eso. O sea que ya uno, a pesar de ser merguero, uno tiene ya esas raíces de lo que es. Exactamente. ¿sabes? Y gracias a Dios nos han aceptado nuestro tipo de salsa porque no podemos decir que es una salsa. Todo el mundo tiene su salsa, nosotros tenemos nuestro estilo y de verdad, eso es lo que estamos mostrando al mundo del estilo de la salsa de la chiquito timbal. ¡Gracias!